Tiene recursos y aquí las mejores acciones, sí, en la primera parte, defensa con esa llegada de Neris Miño, después respuesta inmediata, el remate de Kemekets iba por encima del travesaño, Valbuena que buscaba en el segundo palo y González que no podía direccionar bien esa pelota, después aquí respondía Brum e intentaba el 9, a los 23, Valbuena en el centro, la tocaba Kemekets y allí completando la jugada con un golazo, Alexis González para abrir el marcador, nada para hacer para Quintana y es así como se ponía en ventaja el equipo de Acosta. Después esa tapada fenomenal de Kla, de pelota parada, intentaba Kemekets, la pelota que se iba por línea de fondo, esta oportunidad de La Rosa, La Rosa allí y en la tapada de Kla, después cómo respondía en la primera parte y antes de irse al entretiempo y Nicolás Modotti con el gol que le permitía empatar el partido. Después cuando había comenzado el complemento, habíamos tenido otras oportunidades, pero antes llegaba Blasquez, allí Quintana, adueñándose muy bien de esa pelota. Aquí es como intentaba Jules y después Agustín Medina para convertir el segundo y darle tranquilidad al equipo después de varios intentos. La Rosa que intentaba con ese remate de zurda y solito Edwin Jules a los 26 del complemento se sacaba de encima Carrizo, Carrizo que se caía y con poco ángulo terminaba convirtiendo el tercer gol. Después una de las últimas oportunidades, el remate allí que se iba por encima al travesaño, esta clarita que le había llegado muy bien.